El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el marco de la causa contraofensiva. Para hablar del tema estamos comunicados con quien fue una de las fiscales que actuó en el juicio oral y público, la doctora Gabriela Sosti, a quien saludamos. Aquí te saluda Olivia Roburzen desde Aligar Mi Amor. Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olivia. La primera pregunta, después de dos años y medio de arduo trabajo de juicio oral y público, que tuvo que soportar incluso la inminencia de la pandemia, ¿cuál es el primer análisis que hacés como fiscal de la causa de este resultado, de esta condena de cinco de los seis imputados? Bueno, lo primero que tengo que decir es que da muchísima satisfacción el veredicto, porque, bueno, obviamente en estos casos las condenas es uno de los factores que en primera instancia se desea. Pero además este juicio tuvo muchos abordajes muy virtuosos. El trámite del juicio, vos lo dijiste, duró más de dos años y medio, fueron 78 audiencias, transcurrieron más de 250 testigos. Pero el recorrido de ese juicio fue muy, en cinismo, fue muy reparador, sobre todo por la textualidad que se fue tramando a partir de los relatos y cómo se fue posibilitando la deconstrucción de la historia, del estigma que tuvo, en muchos casos sigue teniendo, la contraofensiva montonera, la militancia, en definitiva, de montonera, que quedó sellada a fuego en los comienzos de los 80 y todavía sigue muy difícil de deconstruir. Y el juicio, en ese sentido, fue un parte agua para que se escuche lo que había que decir, ¿no? O sea, la otra parte de la historia. Efectivamente. Eso, por ahí la pregunta que se me iba pensando, tiene que ver con eso. Claramente, si todo el proceso de juicio y castigo tiene un carácter histórico, en este caso es donde más se... o en uno de los casos donde más se vio la necesidad de revisar un montón de prejuicios y juicios impulsados por cierto sector ideológico sobre la militancia de los 70, sobre la lucha popular y también sobre el accionar del terrorismo de Estado. Totalmente. Y yo creo que estos se generen en este espacio tan particular, que son los juicios, ¿no? Que producen, como yo siempre sostengo, los juicios son una cámara de ecos, porque en definitiva la palabra de los jueces tienen esa posibilidad de performativizar algo en la sociedad, ¿no? Con lo que dicen cuaja algo, cuaja un relato. Entonces parece que abrir los juicios a que se hable la historia, y a todos los juicios. Este yo creo que ha sido, en el recorrido de estos juicios, fue pasando, se fueron cambiando algunos infundos que se plasmaron, precisamente lo que vos decías, a comienzos del inicio de la democracia, ciertos sectores del poder le cercaron el terreno al consil, implantando lo que conocemos vulgarmente como la teoría de los dos demonios, que tuvo muchas facetas y que todavía persiste. La acción psicológica que se llevó a cabo a través de, o sea, no solamente en la dictadura, sino en lo que continuó a través de la teoría de los dos demonios, todavía sigue dando vueltas, y nos siguen pidiendo hablar lo que pasó en los 70. Porque lo que pasó en los 70, hablar de lo que fue la lucha popular en los 70, es permitirnos hablar del presente, porque entender lo que yo digo, yo sigo soñando la patria que soñaron esos compañeros, los compañeros montoneros, los compañeros de las izquierdas, digo, el movimiento popular, el pueblo, que se resistía a que lo hambreen, a que lo maten, a seguir teniendo violaciones de la Constitución y de la institución sistemáticamente con golpes de Estado, que eran convalidados sistemáticamente por el Poder Judicial, por ejemplo. Por eso me parece muy importante que en este momento, en el Poder Judicial, simbólicamente, una construcción de sentido fundamental, que en el Poder Judicial se hablen estas cosas. Totalmente. En el comienzo de este proceso de juzgamiento, a partir del 2009, todavía no, al militante político se lo consideraba como víctima, y quedábamos atrapados al relato del dolor adentro de un centro clandestino. En este juicio en particular, además de todo eso, que fue muy claro, fue muy claro, entre otras cosas, por ejemplo, esta construcción que se hizo, incluso dentro de la misma militancia popular, diciendo, eh, los mandaron a matar, la dirigencia montonera los mandó a los pides a matar, que realmente fue, es una, en algún sentido... Una falacia, ¿no? Sí, no, una falacia y en algunos casos hasta una canallada, ¿no? Porque a veces discuto y digo, a ver, Campilla fue traído de las narices, Mendizábal fue traído de las narices, el padre Adur... Es negar el valor realmente militante de esos compañeros y en este juicio... Es negar la dimensión, digamos, podemos decir, bueno, la verdad que no fue una buena decisión, ponele, políticamente todas las organizaciones cometen miles de errores. Ahora, estigmatizar de esa manera, inguneando la gestualidad política, que no fue otra cosa que una dimensión ética militante enorme. Obviamente sabían a lo que se arriesgaba, no eran idiotas. Totalmente. Es más, habían escapado de la represión, en algunos casos habían salido de las cárceles espantosas, y volvieron a defender lo que no estaba haciendo la dirigencia política acá, pero también a sumarse a lo que sí estaba haciendo el movimiento obrero acá. Porque el movimiento obrero resistió durante toda la dictadura, durante toda la dictadura. Se bancó todo y como podía, iba encontrando estrategias. Y en definitiva fue esa gestión del movimiento obrero lo que terminó tirando la dictadura y posibilitando que esta dictadura, que fuera la más corta de la región, ¿no? Como yo digo, no fue Malvinas lo que volteó a la dictadura militar. Fue la lucha de nuestro pueblo. Sí, las enormes gestas, las movilizaciones, bueno, nada. Bueno, todo eso fue dicho, fue dicho en el juicio. No sé si lo recogerá la sentencia, pero fue dicho. Totalmente. Totalmente se dijo otra cosa que no es habitual en estos juicios, que es hablar del derecho a la resistencia, que es una enorme deuda pendiente que tiene la historia de hablar de esto, ¿no? O sea, quedamos tan atrapados en la clausura de la violencia, de la imposibilidad de hablar de la violencia, que no hablamos a conciencia de qué lugar tiene esa violencia, qué pasa con esa violencia, y qué lugar tiene dentro de nuestra constitución, de nuestra institucionalidad de manera fundacional, el derecho a resistir a la tortura, el derecho a resistir a la muerte, al hambre, a la opresión. Bueno, y eso fue dicho, no fue dicho, no había sido dicho nunca en ninguno de estos juicios, y ahora se dijo. Y otra de las dimensiones fundamentales es que se juzgó a distintas estructuras del aparato de inteligencia que hace muchos años que vengo insistiendo en esto, ¿no? La planificación del exterminio se hizo muy previamente al acaecimiento del genocidio, y esa planificación estuvo a través de la reglamentada, escrita en directiva, y el que liberó ese embate, ese genocidio, fue el aparato de inteligencia del ejército. El aparato de inteligencia del ejército. Todos los otros clandestinos, y todo lo que pasó, todas las otras fuerzas, la armada, la aeronáutica, y las fuerzas menores, estaban a disposición de ese líder primario que fue el ejército. Del aparato de inteligencia del ejército. Del aparato de inteligencia del ejército. Sobre ese punto, Gabriela, este juicio, aunque no se basaba en esto, tuvo una gran importancia el funcionamiento del aparato de inteligencia que decías en Campo de Mayo. Si, pese a que ha habido sentencias sobre el funcionamiento de los centros clandestinos, sigue siendo un espacio emblemático, pero del que no conocemos tanto como se puede conocer de lo que fue la ESMA, o incluso la Perla de Córdoba. ¿Crees que este juicio puede modificar eso? Yo espero. Bueno, Campo de Mayo fue el centro clandestino. Hay como... La historia construyó como emblema de la represión y el centro clandestino a la ESMA. Y en todo caso, a la Armada, como... Hay como cierto liderazgo, si se quiere, y lo voy a decir con muchas comillas, por supuesto, como liderazgo mediático sobre lo que pasa en la ESMA. Y nada más lejos de la realidad. O sea, la ESMA era una fuerza que estaba incluso a disposición del ejército. El ejército implementó centros clandestinos y la represión y la lideró y la organizó en todo el país. El Campo de Mayo, sin duda, fue el centro clandestino más... A ver, más somnoso, más grande, más persistente. Si vos pensás que en Campo de Mayo cayeron los liderazgos de las cabezas de las organizaciones que ellos consideraban sus enemigos naturales, en el 75 secuestran a quieto. Ahí empieza la caída, incluso antes del golpe. El Campo de Mayo empieza a funcionar antes del golpe y se dedica exclusivamente a montoneros y después cae en la cabeza de acá Santucho, cae toda la cabeza del PRT. El Campo de Mayo fue realmente... Incluso sobrevivientes de la ESMA, que a veces, no sé, algunos se eran llevados a Campo de Mayo cuando volvían, les comentaban, no saben lo que es eso. Claro. El Campo de Mayo era... Realmente fue uno de los centros de los enemigos más terroríficos. Más brutales. El que menos se sabe, más brutales, más brutales. El que menos se sabe, porque casi no hay sobrevivientes, la ESMA pudo ser hablada justamente a través de los sobrevivientes. Campo de Mayo no. No, no. Justamente, Iris Avellaneda, la vicepresidenta de la Liga, hoy está haciendo un esfuerzo inmenso y fue una de las que más festejó este triunfo que fue esta condena precisamente porque esa es una de las pocas sobrevivientes de Campo de Mayo. Sí, y otra de las cosas que pasa en los juicios, por eso digo, el desafío siempre es el Estado, yo digo como funcionario del Ministerio Público, me hago cargo e interpelo a que los funcionarios nos hagamos cargo porque no pueden seguir recayendo en las espaldas de los sobrevivientes, de los pocos obedientes. No solamente el relato del horror, sino la reconstrucción de algo que ya en estas situaciones tenemos el desafío de la construcción del texto teórico para analizar y para estudiar lo que corresponde. Este veredicto y eventualmente la sentencia va a posibilitar con esa construcción teórica a analizar las cuestiones de otra manera, ¿no? Porque en general los juicios quedan atrapados por lo que pasó adentro de un centro clandestino. Lo que yo sostengo desde hace mucho tiempo y en este caso lo sigo sosteniendo y se prueba, el centro clandestino es la excusa entre comillas, ¿no? No importa la existencia del centro clandestino. El centro clandestino podía ser cualquiera. Lo que hay que mirar y analizar es cómo la inteligencia diseñó el recorrido del exterminio. Eso es importante. Eso es lo central porque si nos miramos de ese lugar nos vamos a encontrar inevitablemente con un montón de abordajes con la posibilidad de imputar a otros sujetos. Bueno, nada, me parece que sería mucho más nutritiva la investigación y en todo caso las eventuales futuras sentencias. Para ir terminando, Gabriela, y agradeciéndote mucho la participación en el programa, ¿cómo tienen evaluado o cómo seguiría desde tu lugar en el Ministerio Público las próximas causas o en juicio oral por firmes de esa humanidad? Mirá, yo en este momento estoy como fiscal también en la causa en la mega causa Campo de Mayo que son como 14 causas en una con 22 imputados son 350 hechos y 250 víctimas por si no de alguna manera así que estoy la pregunta se responde así estoy en este momento en otro juicio no sé qué es lo que seguirá pasando tampoco tengo claro cuándo será el alegato seguramente el alegato va a ser este año creo que bastante en breve también fue un juicio que lleva más o menos dos años y medio de trámite tal vez un poquito más y está por terminar también. Gabriela Sosti fiscal integrante del Ministerio Público Fiscal Penal Federal una de las artífices de esta condena que se ha conseguido para los cinco imputados en la causa contraofensiva muchísimas gracias por tu participación en Alegar Mi Amor gracias a vos Olivier y a todos los compañeros del programa muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!